Palmas, palmas, sí, sí, tu canción a la edad Ay, ay, San Miguel de Reynante Bailamos a la cumbia con la trébol Tu canción, sí Ah, oye que sí, sí Llega a imaginar Que dejar a la luna sería real ¡Como! Lo pones todo al revés Cuando besas mi frente y descubro por qué Ya no puedo inventarlo Siento que bailo por primera vez Eres el arte que no nos da bien De mi mente viajará Que sigue tus pies Siento que bailo por primera vez Todo a ti Sé que en ti puedo encontrar Esa voz que me abriga si el tiempo va mal Todo es perfecto si estás A mi lado creando una nueva ciudad Siento que bailo por primera vez Eres el arte que endulza la piel De mi mente viajera Que sigue tus pies Siento que bailo por primera vez Siento que bailo por primera vez Ya no puedo inventarlo Solo quiero tu canción Solo quiero tu canción ¡Siento que bailo por primera vez! ¡Siento que bailo por primera vez! Sé que en ti puedo encontrar ¡Siento que bailo por primera vez! ¡Siento que bailo por primera vez! ¡Siento que bailo por primera vez! Siento que bailo por primera vez Siento que bailo por primera vez Siento que bailo por primera vez ¡Siento que bailo por primera vez! ¡Siento que bailo por primera vez! Solo quiero tu canción ¡Siento que bailo por primera vez! ¡Siento que bailo por primera vez! Vamos, vamos Pero mira que swing 70 años de historia En vivo, en directo, sonando a Orqueza Tremón Mira